Y ahora, preparando lo que va a hacer este Facundo Quiroga, que no solamente la expresión del caballo, miren lo que es la cara de Facundo. Impresionante esa expresión que tiene. Tan bien logrado, un trabajo realmente impresionante. Ahora hay gente que trabaja con Juan García Guzmán, quien es el autor de este trabajo. Colaboradores de él están trabajando en lo que es la parte del torso. A ver, para que más o menos tenga una dimensión. Mirá Marcelo, venite para este lado. Vamos a ver que está el caballo, patas para arriba. Una de esas patas recién metía a una de las chicas que está trabajando con Guzmán. Tranquilamente, porque él tiene que hacerle cosas del lado de adentro. Entra para que trabaje, pero cómodamente, como para que tengan una idea del tamaño realmente. Y justamente encontramos aquí trabajando al autor. Venga por acá, compañero. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Antes que nada, Juan, felicitarte, ahora que te tengo personalmente, por la del Chacho. Realmente impresionante la obra. Muchas gracias. Soy el autor del monumento al Chacho y ahora estoy realizando este monumento al Facundo, que va a medir 20 metros de altura. El Chacho mide 10 metros de altura, con más la base, mide 16 metros de altura del Chacho en total. Este monumento medirá 25 metros en total, más la base, que es de 5 metros. Y ahora en este día estamos armando las partes y viendo algunas posibles deformaciones que pudo haber sucedido en el trayecto, porque lo trajimos en varias partes, en unos 50 partes, lo trajimos en 6 camiones. Entonces, lo estamos armando como estaba allá en Bolivia. Y casi todo está perfecto y estamos reforzando algunos lugares, coordinando con el ingeniero que está haciendo el cálculo estructural. O sea que el trabajo va dentro de la normalidad, digamos, ¿no? ¿En cuánto más o menos estaría listo? Bueno, esto creo que va a estar listo a mediados de diciembre. Mucho depende de la estructura que apuren los herreros. Nosotros ya estamos listos y preparados para hacer el emplazamiento. Para hacer ya el ensamble final y ya emplazarlo en aquella estructura que podemos ver, Carlitos, allá de aquel lado. Marcelo, mira. Sí, lo estamos viendo. Allá de aquel lado está la gente haciendo todo lo que es el trabajo en hierro, en el encofrado de esas tremendas columnas donde va a estar emplazada esta obra. ¿Cuál es la característica? ¿De qué está hecho? ¿Cómo es el interior? Porque por ahí muchos teníamos dudas, ¿no? Decíamos, ¿llevará hierro? ¿Lleva algún material más pesado? Claro que sí. Este es calcita y sílice reposado con fibra de vidrio. Aquí en La Rioja no podemos encontrar esos materiales de calcita y sílice para poder seguir trabajando, porque estos son los materiales que resisten a la interferia. Necesitamos para las uniones. Pero ya veremos cómo encontramos las resinas que son resistentes a la interferia para protegirlos contra la ultravioleta. Por dentro tiene estructuras, como tú has podido ver por ahí, es de papel, pero el papel solamente le da la forma. Son estructuras de la misma fibra que da la resistencia. No podríamos hacer con fierro toda la fibra por las hidrataciones y contracciones del medio ambiente. Claro, claro, va a tener estructuras de fierro que es muy aparte, que va a estar unido con la fibra, con poliuretano, tal como lo hicimos al chacho. Perfecto. Entonces adentro lleva como unos nervios que es de papel, justamente para el tema de la dilatación. Como decía, porque es una obra bastante grande. Claro, claro que sí. Es para controlar la dilatación y la contracción del medio ambiente. Bueno, vos trajiste a tu gente desde Bolivia para, son colaboradores tuyos. ¿Cuántas personas están trabajando con vos? Entre unas seis personas vinimos desde Bolivia y aquí están trabajando actualmente dos o tres personas de las Yoha. Y posteriormente vamos a seguir contratando más personas que ya nos dejaron solicitud, mucha gente que quiere.